Y a partir de este fin de semana, las autoridades entregarán un kit de ayuda a las familias afectadas por el coronavirus. Los kits denominados, saldremos adelante, están siendo embalados en el domo de la zona 13 capitalina con el objetivo de ser una ayuda para los guatemaltecos que se ven afectados por la necesidad actual que enfrenta el país. Estos kits contienen lo básico para que una familia pueda salir adelante aproximadamente, le podría decir, tiene aceite vegetal, contiene pastas, también azúcar, frijol, arroz, lo necesario para que pueda llevarse a cabo las personas que más están vulnerables ante esta situación. La entrega iniciará durante la tarde del domingo 5 de abril de este 2020, hasta que todo sea distribuido en el país. El plan logístico de distribución fue elaborado por el Estado Mayor de la Defensa Nacional. El señor jefe del Estado Mayor y los directores de personal presentaron al señor ministro el plan logístico de distribución.